Vamos a comenzar. Vamos a comenzar una serie de charlas cuyo objetivo es aclarar los porqués de la situación que estamos viviendo en España en el aspecto de legislación aplicable respecto de familia y matrimonio. Podemos decir que hasta los años 60-70 del siglo pasado, la sociedad española, el ordenamiento jurídico, se ha regido por tres principios que resultaban nucleares para el tratamiento de la persona y la familia. Un principio de respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural que se traducía en la defensa del concebido y no nacido y la consiguiente penalización del aborto, es decir, del asesinato de ese concebido y un respeto al anciano que se traducía también en la penalización de todo lo que tuviera que ver con la eutanasia. Un segundo principio de respeto al matrimonio de la familia que se concreta en el principio de indisolubilidad del vínculo conyugal y la consiguiente prohibición del divorcio. Y un tercer principio que podríamos llamar de respeto a la naturaleza en el orden de la sexualidad de modo que se vive ésta con su planteamiento binario de masculino-femenino como materia que viene dada a cada persona, a cada sujeto desde el nacimiento, una criatura, nace niño, nace niña, y respecto de la cual eran desconocidos el concepto de género que viene después y todo el tema de la manipulación genética que tiene que ver también con la evolución en esta materia. Pues bien, desde los años 60, 70, comienzan a plantearse cuestiones que son de un denominador común y es que introducen fisuras en cada uno de estos tres principios, fisuras que se convierten en excepciones al principio que comienzan a destruirlo, de los que luego se produce una progresiva ampliación de las excepciones hasta que se desmorona el núcleo del principio del que hablábamos. En todos los casos, digamos que la estrategia de desmoronamiento y destrucción de estos principios es la misma. Se comienza planteando un caso traído de la vida real, pero como caso extremo, cuya presentación hace del principio una situación injusta, cruel, rígida, absolutamente inaceptable para una persona normalmente compasiva y sensible. Esto ocurre en el caso del aborto, presentando los supuestos de embarazo no deseado por violación. Ocurre en el caso de la eutanasia, presentando los supuestos de las enfermedades degenerativas irreversibles en los que parece un sufrimiento de túnel negro sin salida. En el caso del divorcio, presentando las crisis matrimoniales agudas como infiernos de convivencia a los que debe darse una salida. En el caso de las técnicas de reproducción asistida, como modo de resolver el problema de cientos de miles de parejas estériles en periodo fecundo a los que podría la medicina ayudar. Y en términos de LGTBI, como una minoría sufriente y necesitada de apoyo social. La de los miembros de este colectivo. Pues bien, ocurre que estos supuestos que se presentan como excepcionales y como determinantes de una necesaria modificación de los principios tradicionales por los que se ha regido la materia, dan lugar a otras tantas leyes que luego tienen una propia dinámica interna de crecimiento progresivo, de ampliación sistemática y, por supuesto, no limitada a aquellas excepciones con las que iniciaron su andadura. En el caso del aborto, se comenzó despenalizando el aborto en tres supuestos, introduciendo un artículo 417 vice en el Código Penal, de modo que quedaban fuera de la penalización del asesinato del concebido los casos de violación, de malformaciones o, el primero, sin sujeción a plazo, el de el problema psíquico que puede producir a la madre embarazada el embarazo no deseado. La evolución posterior ha sido conocida, el coladero sistemático de supuestos que, amparados en este caso del problema psíquico de la madre, en el que luego se deteriora hasta convertirlo en una nulidad práctica, el requisito del informe psiquiátrico médico respecto del estado de la madre, hace que del 100% de los abortos que se provocan en un determinado año, más del 98% se acojan a ese supuesto que, por otra parte, no tiene sujeción a plazo. Es decir, la excepción se convierte en, digamos, una norma general y de ahí se pasa ya a una normativa en 2010, esta primera es de 1985, en la que se introduce el aborto como un derecho y en la que se pasa a una legislación de plazos en la que lo único determinante es el tamaño de la criatura en función de si es o no respetable su vida. En el caso del divorcio, pasamos de un divorcio sanción en el año 1981, la ley de 7 de julio, a una evolución posterior que va ampliando los supuestos y relajando la posibilidad de la práctica del mismo hasta la legislación de 2005 del llamado divorcio express en los que ya la resolución, la disolución del matrimonio no exige ni siquiera el mutuo acuerdo, sino que puede ser unilateral a partir de los tres meses de la celebración del matrimonio. Y así vamos viendo cómo en cada caso la fisura inicial del principio se convierte en fuente de destrucción total a través de una progresiva aplicación práctica expansiva del principio contrario al de respeto al que responden cada uno de estos tres principios. La cuestión que debe plantearse desde un punto de vista ético y jurídico es la de si no existe una estrategia adecuada incluso para tratar aquellos supuestos que se utilizaron como pretexto de fisura para destruir el principio. Y efectivamente, cuando discurrimos sobre este particular desde una perspectiva del respeto a los principios que se destruyen encontramos con que, por supuesto, existen respuestas. En el caso del aborto, claro, la causa excede ahora del contenido de esta introducción el tratamiento que debe hacerse, pero, por supuesto, que cabe un planteamiento respetuoso con el principio de la vida y que atienda a evitar las causas que generan los embarazos no deseados y, en definitiva, el daño que producen, sea la violación, las malformaciones, que tienen tratamientos distintos del de asesinar al único inocente indubitado que es el concebido y no nacido. Lo mismo ocurre con el caso del divorcio, lo mismo ocurre con el caso de la eutanasia. Los cuidados paliativos son una alternativa de amor y vida respecto del enfermo que, por supuesto, resuelve de un modo mucho más auténtico y mucho más congruente con el principio de respeto a la vida y al enfermo que el acortar, el truncar su vida de un modo abrupto, aunque sea voluntario en un momento de desesperanza del enfermo. Tenemos, por lo tanto, un reto, que es el de tratar en las próximas sesiones cada uno de estos supuestos, pero con una mayor reflexión, con una mayor concreción respecto de la evolución en cada caso y del tratamiento que, en positivo, puede darse como solución a los problemas que en la sociedad española actual está planteando este sistemático, digamos, negar de los principios básicos en los que se asienta el matrimonio y la familia en los que hemos crecido durante muchas generaciones.